A partir de este viernes tomó protesta como director de la Secretaría de Seguridad Pública de Playas de Rosarito, Francisco Castro Trenti. Después de casi cinco años donde la corporación estuvo dirigida por un militar, una vez más pasó a un mando civil donde se tendrá una reestructuración. Se van a continuar y se van a reforzar algunos de los proyectos que se venían manejando, otros por supuesto se van a reestructurar y algunos se van a eliminar para incrementar otros o para establecer otros. El compromiso fundamental es seguir en el mismo sentido, primero de coordinación con todos los órdenes de gobierno, con las autoridades militares, las autoridades estatales y las autoridades locales. La estrategia es contener y abatir los índices delictivos que aquejan al quinto municipio, como es el orden común, ya que los crímenes de alto impacto han disminuido. Básicamente el robo, el robo domiciliario, el robo de vehículo, es esa delincuencia común que de alguna manera está afectando en las áreas urbanas y conurbadas. Esa es la principal afectación en cuanto a la incidencia de delitos de alto impacto han disminuido. La decisión de la autoridad municipal de regresar el mando de la policía a un civil obedece a que se cumplen ciclos y no a cuestiones políticas o falta de coordinación, ya que ésta se mantendrá por el bien de los rosaritenses. Es una decisión que tiene que ver con reforzar ciertas acciones de la policía municipal en su carácter preventivo y sin dejar por ningún lado, por ningún motivo, la coordinación con el ejército. Al contrario, esta, insisto, es una relación dentro de la coordinación de seguridad pública que ha mantenido el alcalde y todos los ayuntamientos. Y es una situación que tiene que ver más con decisiones de tipo de estrategias y de atender programas y priorización. La finalidad es que los ciudadanos de Playas de Rosarito recuperen la confianza en sus autoridades. Además, el nuevo director de seguridad pública manifestó que continuará con la depuración policíaca para garantizar un municipio seguro. En síntesis informan Rubén Navarro y Fernanda López Trevino. Gracias. 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 Gracias.